Bienvenidos a Club de Prensa en NTN24, transmitimos desde Washington, solamente a tres cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar lo completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast, lo pueden hallar, lo pueden encontrar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa, en primer lugar el presidente del diálogo interamericano, el centro de pensamiento y de análisis sobre los asuntos de la región más importante de los Estados Unidos. Michael Schifter, bienvenido a esta mesa como así. Muchas gracias, muy amable. Raquel Godos, corresponsal de la agencia AF, gracias también por estar aquí. Gracias Juan Carlos. Y José Díaz Briseño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta mesa. Gracias Juan Carlos. Y el primer asunto, profesor Schifter, tiene que ver con una declaración que ha hecho ayer en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, ha señalado que posiblemente antes del 20 de julio se cerrarán las negociaciones con las FARC, con el grupo guerrillero. Las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC van a cumplir cuatro años en el mes de noviembre y el presidente Santos ha hecho este señalamiento un mes antes, precisamente del 20 de julio, que es la fiesta nacional en Colombia. Pero además en las últimas horas el presidente dijo que si no se logra la paz con las FARC, si no se firma un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC, en Colombia habrá que subir los impuestos. Esto se agrega al hecho de que hace pocos días, dijo el presidente Santos en el Foro Económico Mundial en Medellín, en la capital del departamento de Antioquia, que si no se firma la paz, las FARC recrudecerán la guerra o trasladarán la guerra a las ciudades. ¿Qué lectura les da usted a estas declaraciones de Santos por las cuales además, aunque puede que sean verdad, puede que encierren grandes verdades, pues ha sido muy criticado? Bueno, es obvio que el presidente Santos quiere firmar la paz. Yo creo que no tiene otro... eso ha sido su prioridad desde que asumió la presidencia en 2010. Está jugando todo, apostando todo en esto y la dio mucho más complicado que él esperaba. Y ahora estamos... hace cuatro meses, bueno, hace tres meses, en marzo de 23 hubo un plazo y no se cumplió, ahora está haciendo otro plazo. Y obviamente él está tratando de generar apoyo para lo que sería su gran triunfo de un acuerdo con la FARC, que sería gran cosa, es cierto. El problema es, hablando de una posible guerra urbana o la subida de impuestos, si no es que llegue un acuerdo que no está aprobado por los colombianos, podría, me temo que podría tener el efecto contraproducente que él buscaba, que es generar apoyo. O sea, esto puede ser, bueno, qué cosa es esto. O sea, está diciendo como un tipo de amenaza. Si ustedes no logran, si no me acompañan esto, esto va a ser un costo, un costo de tener más peligro en las ciudades, por la FARC se va a las ciudades, que puede ser cierto, pero el efecto es esto. O que va a subir los impuestos. Ambos buscan generar apoyo, pero yo no sé si políticamente va a ser más, va a lograr su objetivo que él busca. Puede tener un efecto contrario. Un presidente que ya tiene problemas en las encuestas y tiene problemas de aclaridad porque no se cumplió las plazas anteriores. Entonces, esto es complicado. Está jugando todo. Ojalá que se firma la paz el 20 de julio. Y yo creo que él está apostando que se va a hacer eso y esto se va a resultar en más apoyo para él. Pero es una jugada política muy difícil, muy complicada y no sé si va a funcionar diciendo las cosas que ha dicho en los últimos días. Es verdad que en Colombia se espera que haya un plebiscito. El presidente Santos, aunque no está obligado a convocar un plebiscito, eso es lo que quiere que los colombianos voten y se manifiesten con respecto al acuerdo de determinación del conflicto que llegue a firmarse con las FARC. Y repito, él ha dicho que para el 20 de julio espera que se cierren las negociaciones. No se sabe exactamente cuándo sería la firma. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha dicho Santos últimamente? Usted que conoce muy bien Colombia, Raquel. Bueno, creo que Santos debería al menos ser prudente en estos últimos meses de cara a una futura firma. Desde luego, si el 20 de julio él cree que va a ser la fecha en la que se cierre el acuerdo, tiene que ser el 20 de julio porque un nuevo retraso dilapidaría cualquier tipo de confianza que le quede de los últimos meses que han pasado en las negociaciones. Pero por otro lado, creo que sobre todo se equivoca apostándole a la campaña del miedo. ¿Por qué tienes que defender un proceso de paz, con lo bonito que es la palabra paz para un país que lleva 50 años de conflicto, haciendo un discurso, una campaña negativa? ¿Por qué juegas a una amenaza soslayada, si quieres, hablando de impuestos, de subida de impuestos, de una guerra urbana? Al final, la gran parte de la población en Colombia vive en núcleos muy grandes. ¿Por qué estás apostando a esa táctica? Me parece que es una táctica errónea, equivocada. Creo que lo puede pagar muy caro. Espero que no se vuelva a retrasar porque en ese caso el proceso de paz estaría muy pendiente de unirlo, sobre todo a nivel de aprobación popular. Y creo que debería exactamente eso, cambiar esa estrategia, intentar apoyar en estas últimas semanas, mandar un mensaje de, no sé si ilusión, porque a estas alturas del partido no sé si el pueblo colombiano está preparado para abrirse a eso. Pero sí, por lo menos, no jugar a esa campaña de intimidación ante un posible fallo de las negociaciones. Es posible incluso que Santos vaya esta semana a La Habana y sostenga una reunión con Timochenko, el jefe de las FARC. Incluso se habla de que podrían anunciar ahí un cese al fuego bilateral, es decir, una tregua definitiva. Juan Carlos, me parece que es un ejemplo perfecto de cómo encerrarse en un callejón sin salida por voz propia. Y visto desde fuera, lo que se ve que es distinto a estas últimas declaraciones es que sus propios aliados están criticando al propio presidente y abre flancos que ya tiene demasiado abiertos con la oposición uribista. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué pasará si no se firma nada para el 20 de julio? Como dice Raquel, pues la legitimidad, la poco que le queda, más del 80% de desaprobación en las encuestas y el propio plebiscito también con casi una mayoría de oposición en general de las encuestas, pues lo hacen quedar gravemente herido. Cambio de asunto, el profesor Schifter. Hoy es una semana decisiva para el análisis de la situación venezolana aquí en Washington. A esta hora justamente se está esperando que comience el Consejo Permanente. La reunión en donde están los embajadores de los países miembros, en la OEA hay 34 países miembros, aunque Cuba no ha enviado su embajador. Cuba estuvo suspendida por muchos años y ha sido readmitida nuevamente, se ha reactivado su membresía. Por una parte, lo que se va a establecer aquí en esta reunión es que los embajadores van a escuchar al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, socialista él, quien junto con otros dos expresidentes latinoamericanos, Leónel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, han estado auspiciados por la UNASUR en Venezuela tratando de promover un diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición. Eso va a ocurrir hoy lunes en la OEA, en algunos minutos ustedes lo verán en directo aquí en NTN24. Pero por otro lado, el próximo día 23, es decir, el día jueves, van a analizar en el Consejo Permanente los embajadores la solicitud que hizo el secretario general de la OEA, el ex canciller uruguayo Luis Almagro, de que se active para Venezuela la Carta Democrática. Es decir, que se analice la situación que vive Venezuela, porque según Almagro, en un informe de más de 100 páginas, allá no hay independencia de poderes y no se están respetando la norma democrática en términos generales. ¿Qué cree usted que va a pasar hoy? ¿Qué cree usted que va a pasar el jueves en la OEA con Venezuela? Bueno, yo creo que hoy vamos a escuchar al presidente Zapatero y va a hablar del proceso de diálogo en Venezuela. Creo que no está pasando mucho. Ahora saco el comunicado esta mañana que vi la oposición, el MUD de Venezuela, que no están participando en el diálogo, no creen en el diálogo. Entonces, si la oposición no está participando y no creen, no sé cómo puede ser mucho diálogo, pero de todas maneras creo que Zapatero va a darse un informe y va a comunicar lo que está pasando, lo que ha intentado hacer y creo que esto va a quedar ahí. No creo que va a pasar mucho. La gran pregunta es qué pasa el jueves con invocación de la Carta Democrática por la secretaria general, que obviamente la oposición apoya y necesita 18 votos ahí en esa sesión, sesión especial que ha llamado para el jueves. Y yo creo que me temo que no va a tener suficiente apoyo el secretario general para invocar la carta, sobre todo porque hay condiciones bastante fuertes que está poniendo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero políticamente son muy difíciles, que hay que liberar todos los presos políticos, que hay que tener el referéndum revocatorio antes del fin de año. Hay una serie de cosas que están insistiendo como parte de la negociación. Yo no veo que el primero que el gobierno Maduro está dispuesto a hacer eso, a ceder esto, y yo no creo que tiene apoyo suficiente la secretaria en general para lograr el voto que necesita. Creo que en la sustancia él tiene razón, pero no sé si en términos políticos se lo han amajado de la mejor manera porque se pasó un poco, entró en una retórica con intercambio retórico un poco fuerte con Maduro y creo que la mayoría de los países lo ven como un poco que no están totalmente convencidos y lo va a acompañar. Entonces me temo que no va a pasar mucho el jueves tampoco. Y lo peor es que la tragedia que Venezuela, que cada día es peor, va a seguir sin ninguna respuesta eficaz y coherente de la comunidad hemisférica. Las primeras declaraciones que dijo Zapatero al llegar a la OEA hoy, según los periodistas que están allá, es que buscan que la historia de Venezuela termine bien. ¿Qué significa eso? Pues nada y todo, ¿no? Y sin embargo coincido con Michael Shifter que la clave será la sesión del jueves y ahí a mí me sorprende que haya fuentes de la OEA que han dicho algunos cables que tiene 15 de 18 votos. Eso se me hace demasiado optimista de las posiciones públicas en los países en las semanas recientes han sido mínimas en apoyo e incluso hay tantas dinámicas en juego de política interna en distintos países que hacen muy difícil este apoyo. Ahora, hay que destacar que Almagro ha tomado una posición extremadamente distinta al anterior secretario general y también que alguien lo pueda acusar de hablar demasiado beligerantemente correctamente pero no en protección de su propio interés personal político hacia adelante. Raquel Guedas. Bueno, creo que el jueves está por ver hasta qué punto la OEA es capaz de ejecutar algún tipo de, digamos, diálogo interno, si quieres, hemisférico. Durante los últimos años la capacidad de la organización para poner en marcha ciertos mecanismos se ha puesto en duda y Almagro ha echado un hordago para ver si era capaz de meter la cabeza en lo que está ocurriendo en Venezuela. Y creo que, aunque es legítimo su discurso, como decía Michael y en muchas cosas tienes razón, quizá esta manera tan extrema de aproximarse al problema que tiene Venezuela le está causando muchos problemas para manejar la diplomacia, que al final la OEA no es más que una organización diplomática, no tiene una capacidad política ejecutiva tan grande como para tener una influencia inmediata en los países miembros. Así que, digamos que Almagro ha tomado una posición muy drástica a nivel diplomático y que probablemente no le dé resultados para sumar votos. Argentina, que es un país que con el reciente cambio de gobierno intentó buscar una vía intermedia hace unas semanas para escribir una declaración sobre Venezuela, podría ser uno de los países que estuviera a favor de lo que dice Almagro ahora con el cambio de gobierno. Y sin embargo no lo está. Si ni siquiera los países que ideológicamente podrían acompañarle en este proceso quieren hacerlo e incluso están buscando medidas alternativas, ¿qué garantías tiene de conseguir los votos al jueves? A mí lo que me resulta curioso es qué va a pasar después, qué ocurre después de que la OEA vote y qué pasa si sale en contra. Al final todo esto se ha reducido a miles y miles de hojas escritas que se quedan en papel mojado. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN24 desde Washington. Profesor Schifter, la noticia en el mundo esta semana sin duda es el Brexit, es decir el referendo que se llevará a cabo este jueves en el Reino Unido en donde los ciudadanos votarán si ese país debe permanecer dentro de la Unión Europea, de la cual forma parte desde 1973, no fue uno de los países fundadores, o si se va, si se va o si se queda, incluso en inglés las palabras son remain y leave, quedarse o irse. Hay un artículo en la BBC muy interesante, al margen de que en las encuestas están prácticamente empatadas las dos orillas y en las últimas horas aparentemente está empezando a ganar el remain, es decir la mayor parte de los ciudadanos querrían quedarse dentro de la Unión Europea. Pero hay un artículo en la BBC titulado ¿Cómo afectaría el Brexit a América Latina? Y en términos generales dicen que muy poco, para empezar porque por ejemplo Colombia envía al Reino Unido, Colombia que es el país que más exporta de la región al Reino Unido, solamente el 2,5% del total de sus exportaciones, es decir 1.400 millones de dólares en el año 2014. El Brasil, el porcentaje de exportaciones del Brasil al Reino Unido es del 1,7% con respecto del total. El porcentaje de México es de apenas el 0,5%. Eso por una parte, pero por otra el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha dicho, hombre aquí el inconveniente es que si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, pues tendría que empezar a renegociar todos los tratados que tiene hoy en día la Unión con los países latinoamericanos, la Unión Europea tiene tratados de libre comercio con algunos países en América Latina, entonces habría que empezar una gran cantidad de negociaciones. Y habría otro inconveniente que afectaría a los trabajadores latinoamericanos que tienen nacionalidad, por ejemplo en España. Hoy en día esos trabajadores pueden laborar en el Reino Unido. Si la Unión Europea, si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, tendrían que regresar o a España o a los países donde opera el llamado espacio Schengen. ¿Cree usted que aquí la BBC tiene razón? Que en realidad en América Latina eso no importa mucho o habría que prestarle ahí sí atención al presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que sería muy engorroso volver a renegociar. Bueno, yo creo que este artículo señala creo que factores válidos. También habla de la moneda y posibles efectos de la devaluación en moneda sobre la parte económica. Yo creo que hay un tema mayor en todo esto que es el mensaje que manda y que implica para América Latina una región que sus grandes desafíos es integrarse y buscar mejor integración, que es muy bajo. Y todos coinciden. Si América Latina tiene posibilidad de superar la actual crisis y problemas económicos de esa razón en muchos países y crisis en otros países, tiene que buscar mecanismos de integración. Y yo creo que este mensaje, este voto es para salir de la Unión Europea, de Inglaterra. Yo creo que el efecto político y simbólico sería muy poderoso y muy negativo para América Latina en cuanto a buscar mayor integración. Me parece que más allá de temas de comercio, inversión, moneda, todos esos son válidos. No creo que un impacto dramático en las cifras, pero sí un impacto en el mensaje que da en el clima que crea el medio empieza a ser, bueno, el mundo va contra la corriente de integración. Y esto en un momento crítico para América Latina cuando tiene que fortalecer los mecanismos de integración. Raquel. Bueno, me parece muy curioso lo que plantea Michael porque parece que cuando en el mundo, sobre todo la crisis europea y por la que pasó Estados Unidos, fueron los momentos más álgidos para la economía latinoamericana y parece que ahora que sobre todo la estadounidense empieza a florecer, América Latina se ralentiza. ¿Qué ocurrirá con la cuestión del Brexit para América Latina? Yo no veo tampoco un impacto directo a nivel económico tan grande, pero sí me resulta curioso analizar, no sé cómo lo ve él, de qué manera esa integración o desintegración podría afectar. No sé hasta qué punto los latinoamericanos miran a Europa en ese sentido, quizá miran más arriba hacia aquí, ¿no? Y me parecería quizá hasta más interesante hablar de los problemas de desintegración que se ven desde aquí con el fenómeno Trump, por ejemplo, que lo que ocurre con el Brexit. Creo que a nivel europeo sí es preocupante porque a la economía europea le va a afectar, también a la estadounidense, pero de pronto hasta para la latinoamericana es una oportunidad. Pepe. Yo creo que hay cosas que no se ven, que no dice el artículo, creo que está mal planteado. En un mundo unipolar, el debilitamiento de una Europa unida afecta a América Latina, sobre todo en los foros internacionales, en temas, por ejemplo, como el cambio climático, donde es una fuerza importante hacia el progreso y donde América Latina tiene muchas coincidencias. El debilitamiento de Europa con la salida de, si se concreta, de Reino Unido sería gravísimo. Al mismo tiempo, en temas de derechos humanos, la región ve hacia Europa como un referente. Es decir, el debilitamiento de los canales europeos por la salida de Gran Bretaña sería gravísimo. Yo he de decir que, como europea, que la situación de... O sea, en el imaginario, Reino Unido nunca ha terminado de ser parte, digamos... Nunca ha tenido un significado, digamos, simbólico tan grande para los europeos, porque siempre han tenido un pie fuera. Entonces, a nivel simbólico, no es tan potente para el europeo. Pero las solicitudes de Alemania, la portada de Der Spiegel diciendo, no te salgas, quédate acá, suenan a súplicas de evitar una crisis mayor. Sí. Últimos tres minutos, Raquel, para hablar de Donald Trump. Es imposible dejar por fuera al señor Donald Trump, pero hay muchas noticias. La primera, ayer despidió a su jefe de campaña, a Corey Lewandowski, entre otras cosas porque se la llevaba mal el señor Lewandowski con Ivanka Trump, la hija del señor Donald Trump, y además porque él quiere cambiar el mensaje de su campaña. La segunda, la campaña del señor Trump al empezar el mes de junio tenía en sus cuentas corrientes un millón trescientos mil dólares únicamente. Y la campaña de la señora Hillary Clinton, la virtual candidata demócrata que competirá contra Trump aparentemente el 8 de noviembre, tenía 42 millones de dólares. Y la tercera, en la última encuesta de la CNN que divulga la página político, si las elecciones fueran hoy Hillary tendría el 42% de los votos y Donald Trump el 38%. ¿Se empezó a desinflar Donald Trump? Aunque esta pregunta creo que llevamos haciéndola aquí más o menos un año. Llevamos haciéndola un año, exactamente. Creo que es el comienzo, el principio del fin. Digamos que a nivel económico y a nivel social y a nivel de discurso empieza ya a ser insostenible lo que está haciendo Donald Trump. Creo que el tema del atentado y el tiroteo que hubo en Orlando el otro día le afectó. Muchos comentaban que el terrorismo, un atentado terrorista, una amenaza de seguridad nacional en el país, podría suponer un problema para Hillary Clinton y aportar más votos a Trump. Y sin embargo, la reacción que ha tenido él ante lo ocurrido ha sido tan en la línea de un discurso vacío que la gente se ha asustado. Ha dicho, bueno, este señor, si nos pasa algo, ¿cómo va a reaccionar? No tiene capacidad de maniobra. Eso por un lado. Y por otro lado, hay datos muy significativos como que los demócratas tienen en algunos estados clave más personal de campaña que Trump en todo el país. Una cosa es que usted sea millonario y pueda financiarse o medio financiarse su campaña y otra cosa es que el Partido Republicano y además las grandes fortunas que históricamente han financiado al Partido Republicano como los hermanos Koch se bajen del tren y no quieran aportar absolutamente nada. Mientras que la maquinaria demócrata está totalmente engrasada. ¿Cómo se va a enfrentar a eso? Va a ser muy complicado. Últimos 30 segundos, Pepe. Muy rápido, me sorprende la influencia de la familia Trump en este tipo de decisiones de cortar a su jefe de campaña. Realmente, como se maneja Trump, es realmente de manera tribal. Los únicos que tienen la decisión para influir en él son sus hijos y nada más. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Michael Schifter, Raquel Goddors y José Díaz Briceño y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. ¡Gracias!